Power Comunicación Presenta Los Peques La Patagonia Argentina Es un territorio vasto y mítico Rodeado por un aura de leyendas Y enigmas sin resolver La Patagonia Argentina Fue donde uno de los hallazgos más importantes Salió a la luz Me acuerdo que era una mañana como cualquiera Yo andaba trepado en un árbol porque Bah, no sé Yo quería imágenes raras de naturaleza y todo eso Y entonces pasó lo que pasó ¡Qué porras, hermano! ¿Vos sabés que yo te estaba mirando en ese árbol y dije Este se va a matar Entonces pensé ¿Qué hago? ¿Le aviso o no le aviso? Porque capaz que yo le aviso Este se asusta, se cae Y después ¿Quién tiene la culpa? El enano de orejas grandes Entonces no Cáete solo Che, ¿todavía estás filmando vos? Y así fue mi primer encuentro con un peque Un ñomo de la Patagonia Argentina Ya nada, nada volvería a ser igual Yo estaba sencillamente mudo Es que no podía creer lo que había descubierto Entonces, él volvió a hablar ¡Nino! ¿Eh? Vení Vení vos No, vení vos, che Mirá lo que me encontré ¡Uh! Un bosque Te encontraste un bosque ¿Qué? No seas pavote Esto me encontré Un humano Ah, está medio enojado, ¿no? ¿Enojado? Tiene la cara larga Esa es la cámara, bobo Ah, ah Rajemos Momentito Pero, pero los va a filmar Justamente Y eso puede ser bueno Bueno Podríamos ser famosos Aparecer en la tele O vos te pensás que los pitufos empezaron escondiéndose de las cámaras Imagínate El show de Chicho Y sus amigos ¿Y yo? Ni no Es un nombre muy largo Vos serías uno de mis amigos ¡Qué bueno! ¿Viste? Así que sonreí Y mirá al pajarito ¡Bien! ¡Uy! ¡A ese pajarito! Por supuesto Mi cámara siguió filmando Pasada mi sorpresa inicial Por fin pude hablar ¡No lo puedo creer! ¡Son duendes! No, si vamos a hacer cartas de truco No, pero no existen ustedes ¡Él no existe porque es de boca! ¡Coyote, vos! ¡Cenerio! ¡Cenerio! Y en eso apareció otro bicho distinto. ¿Y eso? No te asustes, es nuestro dragón mascota. ¡Sí! ¡Sí! ¿Eso es un dragón? ¿Ese bichito larga fuego por la boca y todo eso? Bueno, fuego exactamente no. Capaz que es por el aliento. Le gusta mucho el ajo. Pero yo pensé que los dragones eran bestias gigantescas y feroces. ¿Y de dónde sacaste eso? ¿Y de las leyendas? Ah, pero esas leyendas las inventaron los cazadores de dragones. Y con más razón todavía. No, campeón. Los cazadores de dragones de antes eran como los pescadores de ahora. Todos los bichos son así. Así era el ojo. Entonces descubrí que en este mundo nuestro hay un lugarcito para la fantasía. Hasta la fecha, la única referencia sobre la existencia de los duendes o ñomos provenía de las leyendas folclóricas irlandesas o escandinavas. Nada se sabía sobre las comunidades americanas. Lo que pasa es que los ñomos europeos tienen una industria de leyendas más desarrollada. Más malo que ten, ¿viste? Si hasta tienen mejores efectos especiales. Viste que ellos siempre tienen poderes mágicos y toda la bola. La constitución física de los ñomos resulta ideal para la vida en los árboles. Y una teoría afirma que descienden de los pequeños monos arborícolas como el titi. Sí, claro. Ustedes vienen de Adanía, Eva y nosotros de un monito de circo. Sin ofender, ¿no? Peques es el nombre de una de las tribus de ñomos argentinos. Proviene del vocablo pequeño, que significa chiquito. Y hasta el día de hoy, muchos pensaban que no existían. Él lo hiciste porque es de River. Ese chiste ya lo conté yo. Sí, pero se rieron dos gatos locos nomás. Bueno, está bien. Cortemos acá. Las primeras corrientes migratorias de ñomos habrían surgido desde Siberia hacia fines de la era cuaterraria. Aunque se desconoce cómo llegaron a América. África, África. Y agarramos para allá. Algo vamos a encontrar. Siglos más tarde, los barcos de los conquistadores traerían a los primeros ñomos europeos a tierras americanas. Aunque no se quedaron mucho. Saludos, ñomos nativos. Vengo a cambiaros estas piedritas de colores por vuestros bosques. A ver, a ver, esta la tengo, esta también. No, che, mala suerte. Pero seguí participando, eh. Chau, gallego, chau. Chau, querido, chau. Recién en la actualidad, llegarían ñomos como en el caso de Hans, que vino por un intercambio cultural. Uno de los peques viajó a Europa en un cajón de fruta y Hans llegó a la Patagonia en un cargamento de fruta envasada. Mi contento, eh, por Hans aquí, eh, mi speaky poco inglés. Ya, ya. ¿Qué dice? No tengo la más remota idea. Power Comunicación Presenta ¡Eh, loco! ¿Quién adiestra a este bicho? Grabando. No, Nino, corte. Nino, no te cruces. ¡Eh, uy, perdón! ¿Qué está? Bueno, no importa, dale. ¡Nino! ¡Acata! Corte. Nino, no es acata, es eh. Te asomás y decís eh. Bueno, está bien. Acción. ¡Nino! Corte. Dale, Nino, aparece. Esperate, ¿yo aparezco? Y decís eh. Nada más. Ah, bueno. ¡Aprendete la letra, pescado! Oh, eh, perdón. ¿Nos conocemos vos y yo? A la cuenta de tres saltá, Chicho. Uno, dos. Pará, pará, pará. ¿Tres y salto o uno, dos y salto? Grabando. Uno, dos, tres. Y dale, querido. Bueno, bueno, eh. Bajando un cambio, que si se me huelan las mariposas, vos vas a tener que venir acá. Bueno, dale. Por la bolsa de piñones que vos me pagás, no sé qué. Bueno, dale, de una vez. Pará, fiera. Quiero que la gente aprecie mi mejor perfil. Relájate. Aflojala el café. Vamos. Lo que pasa es que los ñombos europeos... Ve, ahora no me sale natural. Igual ustedes lo editan esto, ¿no? Grabando. Mi speaky poco english. Ya, ya. Corte. Es un animal. ¿Cómo es speaky? ¿Qué es speaky? Ah, speaky. Ah, speaky, bueno. Ich dachte, das heißt English, nicht Deutsch. Vamos de nuevo. Mi speaky poco english. Grabando. África, África, ahí. Agáverme muy boboa, ahí. No me sale así. Se me lengua la... Se me traba la lengua. Vamos de vuelta. ¡Nino! ¿Qué querés? Corte. Y te asomás y decís... Bueno, está bien. ¡Nino! ¿Qué se te ofrece? ¡Nino! Sigue, sigue. No, Nino, no puede ser. Te asomás y decís... Nada más. ¿Y vos de qué te reís? Sí, yo no hice nada. Bueno, vamos con la toma. Te asomás y decís... Y nada más. ¿Está? ¡Nino! ¿Eh? Negociemos, Nino. Los peques son amantes y protectores de la ecología. Ellos creen que la mejor manera de tener una linda vida es cuidar de toda la vida. Y están en cada detalle. No, 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 chicos, no, así no. ¿Qué es eso de pipí? ¡Más ganas! ¡Tienes que salir de adentro! ¡Mami, con vida! Para ellos, todos los seres vivos tienen derecho a ser cuidados. El problema tuyo es que vos te callás todo, ¿entendés? ¿Con quién hablas, Nino? Con la plantita. Le estoy haciendo terapia para que no se acompleje con estos arbolotes tan grandes. Ah. Pero algunos no son precisamente agradecidos. ¡Uh, mirá! La plumita de Forrest Gump. No, Pagote, esa es una pluma de chimango. ¡Corre, Nino, corre! No, no es así. ¡Corre, Forrest, corre! ¡Corre, zapacho! Antiguamente, las tribus de ñomos como los peques disponían de ejércitos valerosos y bien entrenados. Hijos de Pequelandia, pueden quitarnos la vida, pero jamás la libertad. Ajá. Eh, por ahí, por ahí no nos quitan la vida, pero sí la libertad. ¿Y qué tal si no nos quitan ni la vida ni la libertad? Pero sí otras cosas que no sean la vida o la libertad. ¿Eh? ¡Viva la pitupina! ¡Viva la campanita! Desde ese día, los peques ya no forman ejércitos para la guerra. Hay demasiadas cosas lindas para hacer en este mundo, que nos pertenece a todos. Para los peques, los ancianos son la memoria viva de la tribu. ¡Hola, Nino! ¡Uy, fuera! ¡Fuera, rata! ¡Fuera! ¡Espera, espera! ¡Nino, no soy una rata! ¡Soy Chicho! Ah, ¿y vos qué sos? Un peque, Nino, un ñomo. ¡Ay, me encontré un ñomo! ¡Soy rico! ¡Rico! ¡Nino! ¿Eh? Usted también es un peque. ¿No se acuerda de mí? ¡No! ¡Si nadie me visita! ¡Me tienen tirado como un trapo! ¡Pero se viene ayer! Cierto. Ya me parecía conocido, ¿eh? ¿Te conté la vez que me encontré un anillo? Sí, no, no. Mil veces me lo contó. Bueno, pero ya me olvidé. Cuénteme otra vez. Eh, ah, yo también me olvidé. Pero, ¿te puedo contar el cuento de la buena pipa? Hay algo que los peques nunca olvidan, y es que un árbol crece bien cuando se cuidan sus raíces. Uno de los grandes momentos en la vida de un peque es cuando aparece la tequita indicada. Como cuando Chicho conoció a Tina. ¡Epa! Debe haber terremoto para que las flores anden saltando de acá para allá. Entonces comienza el cortejo, donde lo importante es impresionar. Mira, antes de que empieces con el verso de la luna y las estrellas, te aclaro que soy una pequita moderna, ¿eh? Práctica, independiente y todo eso. Tengo mi carácter, ¿sabes? Así que si querés una princesita así, que sonríe y no habla, alpiste, leete un cuento de hadas. ¿De qué te gustó vos? Leo. Ah, yo soy de Pisces. Así que algo romanticona soy. Y también soy... Una belleza. Los primeros en notar algo raro en el ambiente son los amigos. Y ahora dice que siente maripositas en la panza y todo eso. Ah, como me pasó a mí. No, Nino. Lo tuyo no fue amor. Fue medio litro de mate frío. Y como buenos amigos, siempre están para ayudar. O algo así. ¿Le doy la flor y le doy la mano o al revés? Mira como quieras, pero yo que vos me apuro. Qué hermosos ojos. Y los dos iguales, además. En determinados momentos del galanteo, los peques varones suelen emitir un canto especial para atraer a las pequitas. Beso a beso, me enamoré de ti. Beso a beso, me enamoré de ti. El amor es como un panal. Quien le teme a las abejas, se pierde de probar la dulce miel. Cuando un peque deja de ser cachorro, es preparado para un suceso trascendental. Los peques jóvenes de las cercanías son convocados para observar cómo se presentan ante el venerable anciano de su región en una antiquísima ceremonia conocida como el rito de la edad del papo. Entonces, el desafío. Con una danza para nada tradicional. El venerable anciano pronuncia las palabras rituales. A ver, vos, andad tronco partido a cuidar las truchas del lago. A lo que el novicio contesta. No voy. No voy nada. Entonces. Perdón. Excuse-moi. Dice que no. Voy a la roca pelada a cuidar los huemules de la montaña. El nono debe redoblar la apuesta. Vos, vos, haces lo que yo te digo. Jugado por jugado, el aspirante responde. Yo no soy un cachorro. Soy un peque grande. Y hago con mi vida lo que quiero. Y es el momento en que el ritual alcanza su punto culminante. Con el nono proclamando adulto al novicio con estas palabras. Así. Hacen lo que quieran, mira. Pero porque yo te digo. ¿Eh? Entonces, todos aclavan al nuevo adulto. A partir de ese día, el nono ya no le dice lo que debe hacer. Y el peque pasa gran parte de su vida preguntándose, ante cada problema, ¿qué es lo que haría el nono en su lugar? Power Comunicación presenta... ¡Ajá! ¡Corte! ¡Chicho! ¿Dónde te metiste? ¡Ya va! ¡Ah, muy bien! Bueno, manejate, Chicho. ¡Acción! ¡Chicho! 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 ¡Ah! 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 ¡Jamás la libertad! ¡Ajá! A ver, Chucho, déjame a mí. Chicho, no, no. Sí, sí, lo mismo. ¡Viva Racing! ¡Amargos! ¡Son todos unos amargos! A propósito, ¿quiénes son todos ustedes? No, no, ese no es el garrote de utilería. Bueno, sí, me olvidé de cambiarlo. ¡Acción! ¡Paren! ¡Paren que me pongo los dientes! ¡Cállate! ¡Vaya, Chucho! ¡Es que parece una trucha! ¡Cállate! En determinado momento de sus vidas, los peques dejan la aldea de sus padres para cumplir su periodo de servicio verde, jurando defender la naturaleza como sea. Mmm, fogata mal apagada a los pies. ¡Preparen, catapulta! ¡Che, Capitán América! ¡Acá los muchachos olvidaron las bombitas de agua! Ajá. ¿Y si atacamos la fogata con nuestras armas súper secretas y le hacemos un pipí encima? La inmensidad del territorio los obliga a dispersarse bajo el mando de líderes elegidos por sus méritos. Joco y Hans al bosque de Lengas, cine y pito al acantilado, Nino conmigo. ¿Preguntas? ¡Ca, cha, cha, cha! ¿Puedes nombrarme segundo jefe ya que somos así, medio amigotes? No. ¿Y puedes ir con Tina, que es más linda que vos? No. Pero no. ¿Entonces? No. ¿Y si? No. Podemos estar todo el día así, ¿sabés? Tuve una inspiración. Nino, te nombro segundo jefe. ¡Bien! Justamente son las distancias las que hacen fundamental una buena comunicación. ¿Pescadores con carnada? Que las patrullas del lago espanten a todos los peces. No seas bruto. Pescadores va sin zeta. Tan fundamental como un buen entendimiento. ¿Pescadores con zeta? Por supuesto. ¿Cómo querés que te digan? No importa. Vienen pescadores con carnada. Oh, y ahora ¿quién podrá ayudarnos? Lástima que no existan los superhéroes. ¿No, Chichón? Sí. Y si nadie nos ayuda, lo que no va a existir más es la naturaleza. Todos podemos ser superhéroes. Si comprendemos que no hace falta cambiar el mundo, es suficiente con cuidarlo. Un poco. En la cultura peque, las artes ocupan un lugar preferencial, ya que les permite expresarse y les ayuda con la autoestima. ¿Y eso del costadito son ustedes? ¿Y ese del medio? Ah, ese soy yo. ¿Y por qué es ocho veces más grandote que los demás? Es que está listo más de cerca nomás. Como público, poseen un gusto amplio. Eh, ¿qué les parece mi obra? Sí, muy bonita. Che, qué bueno que te quedó esto. Es sublime, diría yo. Sí, se me ocurrió así. La titulé Bolita de Barro. Asombroso. Adoran las letras y la lectura les fascina porque estimula el pensamiento. Y este poderoso anillo causaba el terror en todos los hombres. Ah, era un anillo con poderes mágicos. No, era un anillo de bodas. Parece que los anillos de bodas siembran el pánico en los hombres. Poseen talento natural para el verso. Yo un día tuve catorce novias. Son actores natos con lo difícil que puede ser llegar a ser actor. Dale, Nino. Ya viene nuestro acto de los animalitos. No, no voy nada. Yo quería ser el zorro. Pero el zorro le tocó a Fito. Yo soy el puma y no hago tanto berrinche. Sí, pero yo no quiero ser la vaquita de San Antonio. Para los peques, la cultura es el único camino que conduce a todas partes. Power Comunicación Presenta corte. ¿Qué hacemos, Nino? En la presentación iba Chicho. ¿Qué? Yo también quiero aparecer. Listo. Grabando. Cara de bobo, Chicho. Cara de bobo. Más bobo. Más. Bobo acá, bobo. Acción. Mirá. Antes de que... No, mirá la cara que pone. ¿Qué? ¿Qué pasa ahora? Vamos de nuevo. Mirá. La que sigue. Dije que... ¡No! Voy a la roca peluda y hacemos la toma de nuevo. Roca peluda. Aprendete la letra, pescado. Grabando. Vos... Vos haces lo que yo te digo. Bocos insolente. Que viene la cucha. Sepa usted, jovencito, que yo a su edad me hubieran dejado la cola roja como un tomate. Eso hubieran hecho. Déjeme. Ya voy a bajar. Me van a ver. Ahora sí que... Ahora sí. Acción. Pescadores con Z. Hola. ¿Hay alguien en casa? ¿Qué se mareó? Bueno, cortamos. Eh, ¿qué les parece mi obra? ¡Buenísimo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Dale, Nino! ¡Ya viene nuestro acto de los animalitos! No, no voy nada. Yo quería ser el zorro. Pero un zorro le tocó. ¿Qué haces así vestido? No, corte. Esto es cualquier cosa. Soy el zorro Nino. ¡Eso vino! ¡Ayú, Nilbe! ¡Volvete! ¡Volvete! ¡Ey! ¡Ey! ¡Nino! ¿A dónde va, Nino? ¡Volvete! ¡Y se fue! Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo una devastadora sequía asoló la tierra de los peques, subiendo a todas las criaturas en la penuria y la desolación. Fueron enviados grupos de intrévidos exploradores en busca de agua, pero todos regresaron diciendo lo mismo. ¡Agua! ¡Por favor! Entonces surgió la imponente figura y la mirada de Águila de uno de los más venerables ancianos para decir ante la nación desesperada. ¡Sí, qué calorote! ¡Sí, vengo, eh! Iniciando así un largo peregrinaje hacia el lejano norte sin que volviera a saberse de él durante meses. Diez interminables meses. Hasta que una mañana resonó el grito del vigía. ¡Aaah! El... El grito del vigía. ¡Ay, viene el oro! ¡Sí! Todos acudieron masivamente desde cada rincón del territorio para ver, dichosos y emocionados, la salvación traída por el Nono. Se trataba de un raro instrumento de tierras distantes cuyo sonido fue llevado por el viento hacia las montañas. La tribu esperó y esperó en completo silencio hasta que alguien preguntó ¿Y con eso va a terminar la sequía, Nono? Y el venerable anciano respondió No, con esto entonaremos bellas melodías antes de arremangarnos queriditos y laburar cavando los ositos para sacar el agüita y así terminar con esta sequía. ¿O qué se creen? Y así los peques aprendieron que no sirve esperar a que las soluciones para los problemas nos lluevan de arriba. Los peques están especialmente dotados para comunicarse. Por ejemplo, son capaces de captar cierto tipo de ultrasonido para interpretar a seres vivos como los vegetales. Por eso, pueden sumergirse en largos trances frente a un pehuen milenario absorbiendo siglos de vivencias y de energía. poseen variados instrumentos para mensajes cifrados en onda larga, onda media, onda corta y buena onda. También han adoptado instrumentos con más de una función. ¿Qué es eso que tiene Nino? Ah, es que se hizo un celular de madera. Pero eso no anda. No, no importa, dice que le da estilos. Me llamo Bond, Nino Bond. Sostienen que hablando todo se resuelve. Nino, no le hagas señas a ella, ¿no ves que es contraria? ¿Quién te enseñó a jugar al truco? Dialoguemos, todo tiene una explicación. Y se han adaptado al lenguaje moderno. ¿Qué querés? ¿Está Chicho? Espérate. Eh, hola, te comunicaste con el amigo de Chichote. Deja tu mensaje después del tono. Pip. Generalmente, tratan de no guardarse nada. Nosotros siempre vamos a ser amigos. Pero más vale. Sí, ¿entonces me regalás tú puedes estar de Maradona? Jamás. De ahora en más, diríjase a mí por escrito, por favor. Según los peques, la comunicación es maravillosa. Podemos decir lo que sentimos y también hacer lo que decimos. La gran capacidad de los peques para comunicarse nace de la necesidad de regalar ideas y sentimientos a los demás. Nunca me olvido de aquella vez con el lono. Me acuerdo que vimos como un pescador tomaba una trucha entre sus manos y la devolvía con cuidado. Entonces, nos emocionamos y él me dijo, me dijo Chacho, siempre que llovió, paró. ¿Y qué tiene que ver eso con la trucha? No sé, no sé qué tiene que ver. Me quiere volver loco. Consideran que la palabra es sagrada. ¿Entonces vuelven mañana a visitarme? Pero sí, no, no. Ya le dijimos que sí. Hagamos un pacto irrompible como en las películas. A mí, con la palabra, suficiente. Claro que hay formas y formas. Dale, seguí nomás. Ya vas a ver. Eso. La próxima vez, Montonto te va a esconder del paisano. Sí, ya vas a venir con el caballo cansado. ¿Qué? ¿Van a venir en patota? En ocasiones muy especiales se expresan en la que podría considerarse su lengua materna, el idioma mapuche, como cada mañana de cara al este. Tierra mía te llevo en el corazón, es lo que dicen mientras contemplan la Patagonia sin dejar de pensar un solo instante en Argentina entera. Los peques siempre han valorado las diversas ramas de la ciencia. La medicina, por ejemplo, no guarda secretos para un venerable anciano peque. Ajá, hay que internarte. Pero si es una espina en el dedo gordo. Bueno, entonces te tiramos el cuerito. Tomate dos de estos. Pero está vacío. ¿No querías adelgazar vos? No, yo estoy chocha. Vine a buscar un perfume. Ajá, hay que internarte. Acá tenés leche con miel para que crezcas mucho y algún día llegues a ser como yo. También son versados en astrología. Entonces le pregunté al nono sobre el destino de la tribu y me dijo que consultaría con los astros. ¿Y qué hizo? ¿Qué, qué hizo? Y sus sabios astrónomos han desarrollado un calendario de exactitud admirable. Anota. El jueves será 23. ¿Está viendo la posición del sol? No. Estoy viendo la cocina del guardafauna. Tiene un almanaque con fotos de gatitos preciosos. Para ellos la ciencia es inteligencia al servicio del progreso. Por eso alientarán los suyos a crearlo. Y aquí la nueva sensación la piedra con rueditas. Yo no sabía qué hacer. Simplemente me aburrían las piedras hasta que descubrí la piedra con rueditas de Cito. Ahora puedo llevarla conmigo a hacer ejercicio y hasta guardarla bajo la cama con el resto de la mugre. Me ha cambiado la vida. Y este elevador serviría para volver a subir a los pichones caídos del nido. ¿Qué tal? Yo soy el pichón. Veo. Atenti, eh. ¿Eh? La sovita. Ya vol. Ah, y de paso les enseñás a volar. Che, ¿y si te inventás algo para descolgar a Nino? Según los peques, las ciencias nos permiten llegar cada día más alto. Nino, ya vamos, eh. Bueno, está bien. Los peques están especialmente dotados para comunicarse. Por ejemplo... No, no, corte, corte. Che, ¿y si seguimos la tertulia en otro lado? Y bueno, dale. Ah, me estás cargando. No, no, Sí, sí. Acción. Atenti, eh. Hans, la soguita. Yo voy. Uy, me robó. Ah, no importa, vamos de nuevo. Yo voy. Ajá. Acción. Dale, seguí nomás. Ya vas a ver. Listo. La próxima vez, Montoto te va a esconder del paisano. Eh, digo Montoto o Magoya es mejor. Montoto está bien, porque por ahí Magoya suena con más categoría. Magoya. Magoya. Sí, pero Montoto tiene ese no sé qué. Eh, seguimos, señores. Quiero entusiasmo ahora, eh. Vamos, acción. Ay, perdóname, tiré de la mano. Un poquito menos de entusiasmo. Acción. Cara de águila, cara de águila. No, 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 no. Eso parece un pavo. Otra vez, cara de águila. ¿Qué parte de águila no entendió? Bueno, Fito, hablando del peque del desierto. Acción. Son medio raros, ¿sabés? Andan solos, no hablan con nadie. Apareció el tucu. No, corte, tucu, ¿qué hacés ahí? ¿Vos todavía no aparecés? No, que no, ¿no? Vamos de nuevo. Son medio raros, ¿sabés? Andan solos, no hablan. Taren. Que no, te digo. Hola, sí. Acción. Ay, 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 corte. la piedra con ruedita con ruedita con ruedita con ruedita. piedra muy mal. Ay, ¿por qué no probás decir piedra vos con estos dientes así? Bueno, che, perdoname. Dale, no, no, me di las cosas antes de decirla. Hay sentimientos también detrás de esta cara bonita. Chau, manzón, deja verte. Chau, 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 chau. No, qué bravo, si se metió el tuco en el plano. ¿Eh? ¿Eh? ¿Piché? ¿O yo? Eh, vamos otra vez. Si se metió el tuco en la ciudad de Azaleca, si se metió el tuco en el torno de Azaleca y el torno de Azaleca. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video